Como usted sabe, A es para la vía aérea y aunque el capítulo 2 entre más detalladamente, no olvide proteger la columna cervical en cada momento. La vía respiratoria debe ser reevaluada con frecuencia y si hay algún deterioro, vuelve a comprobarlo todo, comenzando con la vía aérea. Ponga oxígeno en todos los pacientes traumatizados. A diferencia de muchos otros pacientes, con los pacientes de trauma, esperar y ver generalmente no es un buen enfoque. En este caso, es preferible empezar por el tratamiento y no preocuparse por si supondrá un error. Si entra un paciente y le preocupan las lesiones por inhalación, aunque en este momento parezca que la vía aérea está bien, siga adelante y intúbelo. No espere a que se deteriore.